Música Finaliza hoy el entrenamiento en el Senard con las panteritas para nuestras tres juveniles Balvanera Ulia, Camila Gómez y Valentina Paredes que estuvieron entrenando desde el 19 hasta el 26 de abril con la selección argentina representando nuestros colores hablamos con una de ellas, con Camila Gómez que desde el Senard nos envió estas sensaciones de poder representar a estudiantes en la selección argentina Hola, soy Camila Gómez, jugadora del club tengo 18 años, juego en el club de los 11 para mí formar parte de la selección argentina es un orgullo enorme desde el primer día que me dieron la noticia no lo podía creer ya que es un sueño y objetivo que tengo desde muy chica el club, mi familia y mis compañeras de gole siempre estuvieron apoyándome en todo al principio estaba nerviosa y con miedo porque no sabía a qué me iba a enfrentar pero a lo largo que fui pasando esta semana de concentración me fui sintiendo mucho más cómoda y aprendiendo un montón de mis nuevas compañeras así que nada, estoy muy orgullosa el básquet pincha cayó el 84-75 frente a sala de básquet en una nueva fecha del torneo federal ahora el equipo pincharata volverá a jugar como local en el resto de Kirchis frente a presidente Derki el próximo miércoles a las 18 horas se suspende el torneo de las juveniles de fútbol hasta el 8 de mayo debido a las nuevas restricciones tomaron la decisión de suspender los partidos de este fin de semana y el próximo el pincha venía de jugar ante Racing y Godoy Cruz por la segunda y tercera fecha respectivamente en esta oportunidad debían enfrentar a Arsenal pero deberían esperar dos semanas para volver a la actividad debido a las nuevas restricciones el judo no para y continúa entrenando los mayores y las mayores de 14 años en el Country Club de Citibel de 17.30 a 19 horas los días lunes, miércoles y viernes esperando pronto volver a la normalidad en la sede de Calle 53 está disponible el último programa con el capitán Mariano Andújar y Martín Mazzucco, Álex Aguese, Gastón Córdoba y Sebastián Massa integrantes de la categoría 74 se puede revivir completo en nuestra web o Estudiantes Play y ver los mejores momentos en nuestro canal de YouTube o en nuestro podcast de Spotify el boxeo del club que había comenzado hacía poquito había retomado los entrenamientos en uno tuvo que dejarlos por las nuevas restricciones tomadas por el gobierno nacional y momentáneamente lo están haciendo lunes, miércoles y viernes a las 15 y a las 17 horas en el bosque, al aire libre y cumpliendo con todos los protocolos el conjunto de fútbol femenino volvió a perder en el campeonato cayó 4 a 2 como visitante ante comunicaciones y sigue sin lograr la victoria el equipo dirigido por Pablo Pastor suma dos puntos en el torneo producto de dos empates y buscará su primer triunfo el próximo fin de semana ante discursionistas por la quinta fecha del certamen hasta aquí una nueva entrega de Noticias Pinchas los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales y visiten nuestra página web así como también se suscriban a nuestro canal de YouTube y le den me gusta y comenten este video para que podamos seguir creciendo nos vemos en la próxima entrega con más Noticias Pinchas Noticias Pinchas